Bueno, escribir y no disimular es la ventaja de ir sabiendo viejos No tengo nada para impresionar ni por fuera ni por dentro La noche en verano cruzando el mar, porque los sueños plazan con el viento Y en mi ventana soplan el cristal, y la voz estoy despierto Me perdí en un cruce de palabras, me adaptaron mal la dirección Ya grabé mi nombre en una bala, ya probé las caras de cañón Ya lo tengo todo controlado, y alguien dijo no, 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 no Y ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón Ya alguien dijo no, no, no Ya alguien dijo no, 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 no Y ahora viene el viento de otro lado, déjame la vuelta ¡Gracias! 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 dijo no, 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 y ahora viene el viento de otro lado, déjame el timón, y alguien dijo no, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.